Por más insólito que parezca, un conductor maneja con un árbol de 15 pies de altura incrustado en la parte delantera y así se trazado por las calles de Illinois ante el asombro de los testigos. La policía arrestó al individuo por manejar bajo la influencia del alcohol. En un principio autoridades solo habían publicado una foto y ante la incredulidad de muchos, divulgaron el video del arresto grabado por la cámara de una de las patrullas. ¡Qué impresionante!